Reanudan el programa de parol humanitario para Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. El gobierno de Biden está reiniciando el programa de inmigración que permite a los migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela llegar hacia Estados Unidos y está incluyendo una investigación adicional de sus patrocinadores financieros, con sede en Estados Unidos tras las preocupaciones de fraude. El Departamento de Seguridad Nacional había suspendido el programa a principios de este mes para investigar las preocupaciones, pero indicó que una revisión interna no encontró ningún fraude generalizado entre los patrocinadores. El Departamento de Seguridad Nacional ha dicho en un comunicado el jueves que la investigación adicional incluiría un mayor escrutinio de los registros financieros que los patrocinadores con sede en Estados Unidos deben presentar, así como en sus antecedentes penales. Los patrocinadores deberán presentar sus huellas dactilares y la agencia reforzará los pasos para identificar a los patrocinadores que sean fraudulentos y cuando uno presente numerosas solicitudes.